Hay una conmoción, Mari Méndez, con una canción del Derdallán. Bueno, él la interpreta. Pero es que hay canciones que definitivamente se van solas y que tienen como vida propia. Hay una pegada que se llama Reina Guajira. Sí, me encanta. De unos cachos. ¿Qué? ¡Cállate! Si hay cachos, mi amor, hay plequepleque. No, ¿sabes una cosa? Vamos con el Derdallán que cayó en la red. Bueno, ¿qué le faltó al Derdallán? Nada. Aquí lo da todo en la red. Me falté yo. Hay canciones que se van pegando como solitas, como que tienen ese chicle. Pero es que hay cantantes que le ponen el dulce al chicle y entonces la canción se sigue masticando. Y aquí el Derdallán nos tiene cantando Reina Guajira a toda Colombia. De verdad que sí. Reina Guajira, una canción que poquito a poco se ha ido metiendo en el corazón del pueblo colombiano. Y de verdad, como tú dices, tiene el toque del Derdallán para poder conquistar y alegrarse los corazones. Bueno, ahí está tu papá. Y uno ve las fotos de tu papá y uno dice que tiene el Derdallán del desorden del cacique. Es que eso también va en el ADN. ¿Por qué no le conocemos lo desordenado? No, no, el desorden normal, el carisma, la chavacanería, la ricocha musical y eso. No, necesito una verdad. Una verdad, no hay que cuál verdad necesito. No, necesito que me diga cuando te desordenas. No hay que salir en la red porque no existe. No, precisamente porque necesito que salga cuando te desordenas qué es lo que hace. Bueno, de verdad que ustedes saben que uno en el ambiente más llenato se acostumbra a tomarse los trajitos. Hay veces que uno no se modera, se emociona más bien y se pasa. Y cualquier cosita que se hace en la tarima o se dice, eso es lo que puede decir que el Derdallán es lo desordenado. Pero en realidad, en mi vida personal, gracias a Dios, soy muy bien llevado por mí. Aquí en modo guajira, con la sangre de los días, la sangre caliente. ¿Cuándo ya te calienta a ti la sangre? No, tú sabes que la sangre se calienta cuando uno coge rabia, cuando le molesta alguna cuestión. Y seguís teniendo rabia. Ah, sí. Todavía te da rabia. Tu travesura hecha en hamaca. Mi travesura hecha en hamaca. Fíjate, Frank, que yo no he hecho nada travieso en hamaca. No, en hamaca, no. En hamaca, no. Uy, muchachos, estás negando a la raza. No, 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 porque es que, vuelvo y te digo, yo desde muy pequeñito me vine a vivir para acá, para el interior del país. Y no aproveché los placeres de lo que da este implemento que tenemos allá en la costa como es un hamaca. Un chinchorro. Un chinchorro, el mejor artefacto del mundo. Esto sirve para todo. Para todo, sí. Y no, y como dice una artista, es cómodo porque él va y viene, se mueve solo. ¿A quién le van, a quién, a quién le hicieron reina Guajira? Compare, cuéntelo a usted y yo le complemento. No, 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 cuéntelo a usted que es el que, es usted el que le está cantando, es usted el que le está diciendo. Es que si le doy la respuesta que no me cree, esa canción, según el chiche maestre, van a ver que el chiche maestre con el de Dejan al lado va a echar de historia como es. ¿Lo promete? Se lo prometo a todos los colombianos, si no caigo en la red. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla, mi Fran Solano! Felicitaciones, aunque te tengo un reclamo. Ya estamos en modo guacherno, obviamente, pero te tengo un reclamo porque tú llevas más de 10 años diciendo aquí en la red que a la gente hay que creerle, pero no le creía la respuesta al de Dejan cuando te hablaba de Dejan. Ay, porque no me la creí, porque como allá todo se sabe, me contaron. No, mi amor, me dijeron, me dijeron, me dijeron, no voy a rectificar. No, 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 no. La red se permite informar que ya sabemos a quién le dedicaron la canción. ¿A quién? No, veamos. A una periodista guajira. ¡A la red! ¡A la red! A una periodista guajira. Nada más me dijeron, ahí hay muchas periodistas buenas. ¡A la red! Gracias por ver el video.